Como escritores siempre hemos tenido que escribir con esa nube sobre nosotros. Pero creo yo, igual que Ruth, lo que nos interesa son los cuentos entre familias. O sea, tratar de escribir sobre esas cosas que se van a perder en la historia. No las cosas políticas, sino esos lazos entre familias, esos cuentos a veces muy trágicos, a veces esas reuniones con las familias. So, siempre he escrito en ese sentido. O sea, y trato siempre de enfocarme en eso. Obviamente el poema no es nada político. O sea, que en cierto modo recibí un poco de crítica porque no me puse muy político. Siempre he querido, cuando empecé a escribir, siempre quise, en parte lo que yo digo es ser un emotional historian. Un historiador de las emociones. Y siempre como las emociones y el cuento de la comunidad del exilio, de mis padres, de mis abuelos y Miami. O sea, el exilio, la comunidad exiliar. Pero también los cuentos de Cuba. O sea, los cuentos de mis tíos y mis primos. Y saber cómo somos una misma familia. A pesar de todo lo político, Ruth y yo creo que pensamos y siempre tenemos la esperanza, que esa es la esperanza, esos lazos entre familias que al fin puedan quizás solucionar algo. Y pienso que lo que me encanta de Cuba One es que, en cierto modo, la generación, the next generation... ... ... ... ... ... ...